Sin la presencia de la alcaldesa Perla Tumpech, que debió asistir por la importancia del evento debido a la inversión que hizo la empresa PASA para mejorar el servicio de la recolecta de la basura en el municipio, con ocho camiones nuevos invirtiendo más de 16 millones de pesos, informó el gerente Alfonso Gómez Teniente. Explicó que actualmente se recolectan alrededor de 115 toneladas de basura por día. Sí, falta uno, está por llegar, está en la base, son ocho, ese es el último que iba a llegar porque iba a traer algunas otras cosas, pero sí, efectivamente son ocho camiones, ya estamos listos para ponerlos a operar, nada más faltan unos detalles ahí para que no tengamos ningún problema a la hora de estar circulando, pero ya las unidades ya están listas para ponerlas en operación. Son nuevas, 2007, caja nueva, de las mismas dimensiones que las que teníamos con anterioridad, pero con la, estas tienen una aplicación de un, que tienen en la aleación y en la pintura, que es una, este, las hace más resistentes a la corrosión, ¿verdad? De la isla aquí, eso es lo que nos afectó mucho. ¿A los líquidos también? Sí, así es, todo, todo lo que, todo lo que nos afectó en el anterior, con la anterioridad, pues esta ya de alguna manera se reforzó ese tema. ¿Cuánto es la inversión? Bueno, cada unidad cuesta más de dos millones, entonces hablamos, si son ocho, son más de 16 millones de pesos. Bueno, pues ya tenemos una, es una buena pregunta, ya con las siete rutas que teníamos, este, ya estábamos nosotros, pues generando unas jornadas ya muy largas para nuestro personal, ¿va? Con esta octava ruta que agregamos, pues bueno, ya las jornadas no van a ser tan extensas, y este, y pues bueno, obviamente ese beneficio pues lo va a tener nuestro propio personal. Con esto, ¿la administración municipal está bien en sus pagos? Sí, hasta ahorita, a la fecha han estado cumpliendo lo que nos han, lo que nos han dicho, este, eso nos da muy buena, muy buena esperanza de, de que podamos ir bien, ir bien en cuanto al flujo, este, y con respecto al anterior, pues bueno, tenemos también algunos comentarios que nos podemos reunir en marzo, finales de febrero, para, para ir tratando ese tema, ¿va? Este, lo que nos han pedido es, pues, oportunidad que se asienten bien, que vean perfectamente sus finanzas, sus ingresos, y este, y ver de qué manera podemos, este, solventar lo que en el pasado se, 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 se acumuló. Están recolectando ahorita entre 110, 115 toneladas diarias, de, el, todos los días, de, cuando empezamos en el 2010, estábamos hablando de 90, 95, ha habido un incremento, no tan explosivo, pero, se, se manifestó con mayor, con mayor fuerza en los últimos dos años. Para Canal 10, Jorge Q.